Hermanos queridos, bueno que aprendamos las lecciones que nos deja el Evangelio de hoy. Los discípulos están remando con dificultad en el lago. No logran llegar a su destino. Cristo está solo en la orilla, se acerca caminando sobre el agua a donde van ellos, a donde están ellos. Y cuando Cristo llega donde ellos, todos llegan a la meta. Por favor, por favor, por favor, toma esa frase. Cuando Cristo llega donde ellos, todos llegan a la meta. O sea que las lecciones de este Evangelio son fundamentalmente dos. Que Cristo viene a nosotros en nuestras dificultades y que con Cristo la meta está próxima, la meta está muy cercana. Es decir, que Cristo acompaña las dificultades de nuestro pasado. Y si nosotros lo recibimos en nuestro presente, Cristo apresura ese lugar, esa meta a la que queremos llegar. Hay tantos testimonios de esto. Piensa, por ejemplo, la felicidad o piensa la paz. En esta ocasión, en este año, quiero decir, tuve la oportunidad de compartir el tiempo de Semana Santa con un grupo bastante numeroso de laicos. Tuvimos un retiro espiritual muy bello. En este año, me llamó la atención una persona que decía, he encontrado paz. Y me llamó mucho la atención porque esta era una persona que como aquellos discípulos había remado fuertemente, de hecho se había metido en muchas aguas. Ya sabes, la gente buscando se va a muchos lugares. Busca en distintas formas de filosofías, métodos de relajación, de meditación, de control mental. La gente da y da vueltas. Pero cuando encuentra a Cristo, pronto la meta. Pronto. Esa paz que había estado tan esquiva. Esa paz por la que esta persona había remado tanto tiempo, con tanto dolor y en tanta oscuridad como los discípulos en el lago. Esa paz que no llegaba. De repente, ahí está. Recibes a Cristo y la meta está ahí. Y lo mismo podrías decir, por ejemplo, de la felicidad. Otra persona, quiero tomar este otro testimonio de otra persona que estuvo en ese retiro de Semana Santa. Esta otra persona decía, hacía mucho tiempo que no sentía tanto gozo. Y ahora dime tú una cosa. ¿A dónde va la gente buscando gozo? Dime, ¿qué precio se está pagando la gente por buscar gozo? Dime, ¿cuánto vale el gozo de tantas personas? ¿Qué difícil para ellos encontrar ese gozo? Y todo ese dinero que pagan por placeres exóticos, por lugares desconocidos, por lujos exorbitantes. Todo eso que pagan simplemente me hace recordar a mí lo que dice el profeta Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no alimenta? Dios. Dios el Señor. Dios tiene la oferta de su amor. Y esta persona lo decía. Este hombre decía, hacía tanto tiempo que no sentía este gozo. O sea que la lección es, sube a Jesús a tu barca. Sube a Jesús a tu barca. Y encontrarás. Que eso, que tal vez has estado buscando. Eso por lo que has estado batallando. Eso que te ha costado tanto, se hace cercano. Se hace posible. Llega a tu vida y la cambia. Y la cambia. Y la cambia. ¿Por qué? Porque ahora el Señor es el piloto. Ahora el Señor es el que le da motor y dirección a tu existencia. Yo te lo puedo decir por experiencia propia, pero la verdad, prefiero que lo experimentes tú mismo. Sube a Jesús a tu barca. Filió. Vida. Vida.